Este maravilloso libro, Las cartas del boom, recopila las misivas que fueron intercambiadas entre los cuatro más destacados novelistas del boom latinoamericano, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Para los editores del texto, esta conversación entre amigos nos ofrece un acceso sin precedentes a sus relaciones personales con todos sus encuentros y desencuentros. Además, abre una ventana privilegiada a la literatura y la política latinoamericanas, especialmente durante un periodo crucial de la historia moderna, desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 hasta 1975. En una de las cartas más emblemáticas, Carlos Fuentes le manifiesta a Vargas Llosa que el futuro de la novela está en América Latina, donde la literatura surge de una necesidad y no de un arreglo comercial o de una imposición política. Para transformar el mundo, hay que leer. ¡Gracias! ¡Gracias!